¡Hola chicos! Hoy vamos a aprender con Robert la diferencia entre ritmo y pulso. Ok, first we are going to begin with the beat. Vamos a empezar con el pulso. Ok Robert, let's begin with the beat. Ok, for the beat, show me your two hands, this one like this, and two fingers. Ok, and we are going to go like this, like the doggies. The beat, the beat, the beat is the same. El pulso, el pulso, el pulso es el mismo. The beat, the beat, the beat is the same. El pulso, el pulso, el pulso es el mismo. ¡Excelente! Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre el pulso y el ritmo? El ritmo, el ritmo, el ritmo es diferente. El ritmo, el ritmo va con las palabras. El ritmo, el ritmo, el ritmo es diferente. El ritmo, el ritmo, el ritmo va con las palabras. Let's try a rhythm pattern with Robert, ¿ok? ¿Estás listo Robert? ¡Sí! Listen and repeat. Now it is your turn. Entonces recuerda que el pulso es como el latido de tu corazón. Todos los seres humanos tenemos un latido. Escucha el tuyo. ¿Sientes el latido de tu corazón? El pulso, el pulso, el pulso es el mismo. Es como el corazón de cada canción. Say bye. I love you.